Ah, sí, llamo para saber si el trabajo. Guardia de seguridad. Yo trabajo y tú te duermes. ¿Está clarísimo? Entendido. Tú debes ser el nuevo guardia de seguridad. ¿Y ya los conociste? ¿Quién es? Freddy, Chica, Foxy, Bonnie. Ha sido una noche extraña. ¿Bobby? Como siempre, Freddy. Five Nights at Freddy's. ¡Gracias!